hola chicos como están todos muy bien comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y tenemos acá en el tercer de la fusión canon 12 que ya va a estar en el juego y la verdad que chicos me gusta esta arma es una arma de 12 de energía es de asa y todo es lo mismo que la 6 y 8 lo único que hace un poquito más de daño con un cargador de 12 municiones carga 7,5 segundos tiene un alcance de 80 metros pero un alcance óptimo a 50 metros o sea está bien me gusta no es cuestión de que guau pero no creo que le gane lo que son las carabines eso es algo obvio y ya sé que esto es un asalto ok eso no no es un asalto en la arma es tipo asalto y no podemos diferenciar lo que son las armas pesadas ok o sea son muy parecidas a las mini boom es un arma que tira proyectiles velocidad muy rápida con un cargador enorme y hoy en día está roto que posiblemente en el futuro la narra fe pero lo que es esta arma pues la verdad la verdad verdad está bien no es un arma meta no diría que lo compren con la money de la tarjeta de sus papás y de mamá pero mediante el juego pues si compralo o sea compralo con el con con crédito lo que vos quieras pero por ahora no y lo que es cuando estás al lado de un brief house ahí si esta arma cobra vida hace muchísimo daño después voy a traerles unos vídeos con bris house con esta arma porque la verdad que me encanta hay exquisito riquísimo o sea es algo que la verdad que guau me gusta me gusta me gusta cómo es esto pero lo que es mediante solo no me gusta tenemos el implante legendarios de daño de distancia de todo el arma pero a rango 5 y miren chico que no hace absolutamente mucho daño o sea es un daño no sé me parece que es un daño normal que cualquier arma haría digo la verdad pero miren ahora cuando me junto con este bris house cuánto daño hago o sea guau guau está genial igual siempre digo las mini 1 aquí son ahora los reyes del juego la fusión canon para mí es un arma que la verdad que ya no están los talones sobre lo que es esto o sea ya sé que estoy utilizando este server este server diferente que el juego real pero chicos aquí me estoy enfrentando con robot de voz de rango 5 y 6 o sea está medio heavy o sea tan duritos en sacar vida y todo eso entonces cuestión de que si hay que pensarlo en eso es algo que hay que tomarlo en cuenta la velocidad de proyectiles muy lento es decir a ir tan lento hacia el enemigo pues lo que hace es que el enemigo si es un enemigo rápido pues te lo escribe obviamente que a medida que te vas a ir acercando pues si es más difícil que esquive esta arma funciona así como una canon es así la realidad pero la verdad que da mucho que desear lo que existe esta arma o sea está genial me encanta disparar con proyectiles con asalto me encanta la carabine me encanta la mini boom pero chicos se nota que esta es una arma épica no es legendaria ok capaz para un jugador de rango de hangar entre tres mil cuatro mil cinco mil si le vaya bien esta arma no recomiendo subirlo mucho más de rango 5 no recomiendo suelo mucho más a rango 5 no creo que es necesario pero si está bien para divertirse obviamente que siempre voy a recomendar más lo que es la carabine pero sé que la carabine por ser legendaria pues cuesta mucho más subirla y conseguir los implantes así que eso hay que tomarlo en cuenta ok lo que son batallas obviamente de clanes o sea batallas de jugadores reales pues no sirve tanto lo que son esta fusión canon pero lo que es en sí no sé jugar contra mpc divertirse un poco pues sí vale la pena obviamente que con un orión con un stiker con un bridge house que son robots que aumentan el daño de sus armas pues vale la pena pues sí o sea va a aumentar mucho y vas a sentir que va a pegar mucho el daño pero la cosa es que mejor poner otras armas que son mucho más que hacen más daño más fuertes que esta fusión canon es lo que yo pienso y es mi humilde opinión sobre esto quiero que ustedes aquí abajo me comente que le parece estas armas si ustedes la quieren comprar se la quieren en su hangar o que que le aparece sobre esto y bueno chicos quien se le gustó mi contenido y ya vio más de tres veces es porque ya son fanático de brifor así que suscríbete aparte quiero comentarles que estoy teniendo una nueva meta de llegar a ocho mil suscriptores para hacer sorteos más grande con match arena larium ok y bueno chicos comparte con mis vídeos si te gustó el vídeo dale likes si no no y bueno chicos me voy dispiendo con un fuerte abrazo nos vemos un próximo vídeo hasta luego hasta la vista bye bye adiós se los quiero chicos y nos vemos hasta luego adiós hasta luego bye bye y